El rey Felipe ha protagonizado su primera aparición tras la publicación de las fotos de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos. Lo ha hecho en un evento en el que ha protagonizado un significativo reencuentro familiar que de algún modo le ha venido bien. Si algo marcó el día de ayer en Zarzuela, fue la publicación de las fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey besándose. La revista holandesa, Privé se atrevió a difundir unas imágenes de las que se había hablado durante años pero que hasta ahora no habían visto la luz. Desde entonces, las reacciones no se hicieron esperar. La de la propia Bárbara, la del emérito, la de Sofía Cristo. Pero sin duda, entre las más esperadas estaba la de los reyes. Pues bien, tan solo unas horas después de la publicación de las fotografías más incómodas, el rey Felipe ha hecho aparición. Y no lo ha hecho de cualquier forma. Don Felipe lo ha hecho con un reencuentro familiar que aunque cada vez es más habitual, todavía llama la atención. Se trata del que ha tenido con su hermana la infanta Cristina. En el día más incómodo para el rey Juan Carlos, don Felipe ha tenido que cumplir con un acto en Girona. En concreto, ha estado en el Teatre Museu Dalí de Figueres, en Girona. Como presidente de honor de la Fundación Gala Salvador Dalí, el monarca ha estado en un evento en el que ha coincidido con diferentes personalidades. Un acto en el que ha estado presente la infanta Cristina. Lo ha hecho por motivos laborales. Ella ha estado en el evento celebrado en Figueres porque es miembro del patronato de la Fundación Gala Salvador Dalí. Los hermanos no han posado juntos para las cámaras de forma oficial, pero sí que han compartido espacio y tiempo, dando pie a que se vuelva a hablar de su reciente reconciliación. Y, casualidad o no, su coincidencia ha tenido lugar tan solo unas horas después de las fotos que han puesto en jaque a su padre. Algo que de algún modo les habría venido bien. Estar juntos vuelve a centrar la atención en la reconciliación, y así han conseguido que se hable de algo positivo en una jornada complicada en Casa Real.